Señor Ministro del Interior, señor Comandante General de la Policía Nacional del Perú, señor Director de Bienestar y Apoyo a la Policía, señor Director de Sanidad Policial, queridas y queridos oficiales, suboficiales y familiares que serán beneficiarios de la inaugurada farmacia Pombiepol, señoras y señores. Como ya lo dijo el ministro, por décadas nuestros policías que se encuentran en actividad y en retiro han enfrentado dificultades para obtener sus medicamentos cuando se encuentran enfermos. Una situación injusta que algún día tenía que cambiar y ese día es hoy. Llegó el cambio para cuidar la salud de la familia policial a nivel de Lima y en adelante a nivel nacional. Con la farmacia del Fondo de Bienestar de la Policía Nacional del Perú, Pombiepol, que hoy inauguramos en el Hospital Luis Sáenz, estamos marcando un antes y un después en la atención de la salud de nuestros policías y de sus familias. Esta farmacia representa una inversión de más de 600 mil soles y será de uso exclusivo de los efectivos y sus familiares. 444 mil 501 personas en total quienes son atendidos en el hospital policial. Ellos recibirán sus medicamentos de acuerdo a la prescripción expedida por los médicos tratantes del hospital de la policía. Esta acción evitará gastos innecesarios por parte del personal en farmacias privadas como antes se venía realizando. La atención será las 24 horas y durante los siete días de la semana de forma tal que puedan ir a esta farmacia en cualquier momento. Esto es solo el inicio, pues en noviembre se instalará otra farmacia de las mismas características en el hospital policial Augusto Beleguía en el distrito del RIMAC. Querida familia policial. Querida familia policial. Hoy también hemos entregado certificados de discapacidad a hijos de policías mayores de edad quienes serán afiliados a Saludpol para recibir atención permanente en la sanidad de la policía. Además, los beneficiarios podrán solicitar el derecho a la pensión de orfandad. Aquí está nuestro gobierno, con la policía, con quienes juraron protegernos y destinan sus máximos esfuerzos para enfrentar al crimen y a la delincuencia. Somos un gobierno que da la cara, que trabaja sin cesar, por y para todos los peruanos. Aquí nadie se esconde, aquí trabajamos todos los días. Seguimos y seguiremos firmes y fuertes para enfrentar a quienes han hecho del delito de la corrupción una forma de vida. Eso no cabe en este gobierno. Con el despliegue policial que hemos dispuesto, los extorsionadores pronto estarán tras las rejas. Esta batalla la vamos a ganar y será de la mano de nuestra policía que tiene el apoyo de nuestras fuerzas armadas en los distritos declarados en emergencia. Esta batalla demanda la unidad de todos, de todos, de todos. No necesita de mentiras o de historias inventadas. Para eso están las fábulas de Sopo. Necesita de verdades y nuestra verdad de la lucha firme que llevamos adelante para acabar con la delincuencia. Les digo una vez más, dejen de inventar historias falsas. Pues yo creo que a este paso vamos a tener una colección de pinochos, ¿no? Que le va a crecer a la nariz cada vez que mienten y mienten y mienten. Nuestra labor es trabajar con la verdad y con las manos limpias en beneficio de los que más necesitan. ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Ahí escuchábamos palabras de la presidenta Dina Boluarte, quien daba a conocer que en los próximos meses una farmacia similar a la que se está inaugurando el día de hoy se va a inaugurar en el distrito del RIMAC. Además señalaba que el gobierno que hoy ella dirige no va a abandonar a la Policía Nacional. en estos momentos los